Arce 21 gramos creo que la reaccionamos ya en un directo, bro. Bienvenidos a otro tema, sin principio y sin final. Sin ideas, solo un fatidioso que quiere rimar. Que se siente mal, pues no controlan hasta el respirar. Y en esta posición que ocupo, solo me queda mirar. Yo no me creo especial, que solo diga mi pasado. A los que se fueron, a los huecos que nos traicionaron. Esta mierda de a colegas, no son amigos ni hermanos. Porque me he sentido solo, teniendo a todos al lado. Y sin conocerme, se atreven a decir cambiaste. No te siento igual como hace cinco años, me fallaste. La calle cambia la gente y lamento decepcionarte. Si en cinco años no has cambiado, deberías canalizarte. Te vi cuando empezaste, cuando no pasaba Cypher. Cuando sacabas un tema y lo oían solo estudiantes. Y me pregunto cuándo está en cama anciano y me falta el aire. Me visitarán los que me vieron cuando no era nadie. El mensaje es lo esencial. Cambia, cálmate y razona, que cego desmesurado. Frente a mí no te funciona y tus productores famosos no hacen ruido ni impresionan. Si Oru compito internet, le dio clases de ser persona. No estaría aquí si no fuera por lo que usaron. El poder que tenían sobre mí y me manipularon. Agradezco a mis padres, son ejemplos, ellos lo lograron. Y aunque mil veces gritaron, no pudieron, no aceptaron. A mis vecinos y a los fecas que me veían raros. A los que decían que no lo lograrán si no lo lograron. Les agradezco de corazón porque me incentivaron. Y el carbón se hizo diamante una vez que lo presionaron. La vida se basa en logros, eso me dijo un señor. Y la lógica que usó parecía no tener error. Me contó una moraleja de alguien que alguien le contó. Y casualidad de la vida, ¿qué horas te la cuento yo? Yo tenía un amigo que alardeaba de haberse graduado. Su título de ingeniero mostraba por todos lados. La última vez lo llegamos, se vi un hombre derrotado. Sufriendo porque la vida tan bajo le había pagado. Dijo que daría sus logros por poder estar curado. Y lamentablemente hace pocos días se ha marchado. Y para que quiera un título o un trofeo colgado. Si nada de eso te salva frente a un cáncer avanzado. Mal herido y derrotado muerto, me lo pregunto. Porque Junior ya no me habla y no sé si es que está difunto. Y aunque guardo su mensaje, lo transmito y lo difundo. No sé si es la poesía lo que va a salvar el mundo. Y yo veo pasar cada segundo frente a mí. Me dices que aún se puede pelear, me dicen que sí. Y ahí te vi, muriéndote por parecerte a otros. Y saber que esos otros mueren por parecerte a ti. Guau, qué locura, talao, qué locura. Guau, mira. aperfecto tan lento en el tiempo llego el dueño del flow de tu generación Ninguno de estos locos hace como lancer y se mudó el último que intentó L y ere vice su A l enle V denemí. Corren si me ven de frente. Detente, que tengo rap. que te hará saltar de parapente y hará que tu nación cambie de presidente es evidente my bro que yo tengo el rap que viene de mi nación y va a demostrar que no hay batalla y van a apostar a mí porque seré el próximo campeón amigo que le pintó al lancer amigo que zarpado sonico también ahí tremendo bazones no me esperaba esto al final que me hiciera un track creo que había escuchado algo así que habían hecho antes pero no sé si era el otro pero puede cambiar las bases que zarpado igual amigo me encantó